Nosotros no hemos tenido contacto con ninguno de los candidatos, hemos mantenido toda esta campaña muy apartidista para no involucrar el tema de la protección de la Amazonía en una política partidista. Primeramente porque podría jugar en contra de la consulta popular, pero también porque simplemente no nos vemos involucrados en esa política. Sí, la candidata Luisa González, que tiene el apoyo del expresidente Rafael Correa, que es, digamos, en el gobierno de Rafael Correa, es que se permite la explotación petrolera en el Yasuní y Tete, aunque fue en contra de la voluntad de la gente que vive ahí, en contra del pueblo ecuatoriano, y que también ahora se consideran inconstitucional porque explota en ciertas partes en donde es prohibido. Ellos han tenido una posición firme en cuanto a que quieren que siga la explotación petrolera, han tenido argumentos de que no van a poder pagar a los enfermeros, policías, lo cual no es verdad porque ese dinero no se destina a ese tipo de pagos. Y el otro candidato, Daniel Novoa, que se considera de derecha, en cambio ha argumentado de que el petróleo ya no es rentable económicamente para el Ecuador, lo cual me parece súper interesante porque ya estamos teniendo un debate más económico. Bueno, los dos argumentan de posturas económicas, pero el Daniel Novoa ha tenido una argumentación fuerte que incluso llamó mucho la atención aquí en Ecuador y yo creo que incluso pudo haber impulsado el voto por el sí en Ecuador. Y en donde no habla mucho de la protección de la Amazonía, más bien habla de que ya no es rentable para el Ecuador seguir explotando en el parque Yasunítete. ¡Gracias! ¡Gracias!